Otra sorpresa con el caso Esmeralda Richies, y esta sale hoy como quien no quiere la cosa. Ustedes saben que el tema polémico dentro de toda esta narrativa era el informe del Inacista, que descartaba la irrupción de la vida y que se iba por otra vuelta. Pues yo quiero que usted ahora respire profundo, respire profundo, porque lo que voy a decirle le hará sentir como que a usted todo este tiempo le han tomado la cara de idiota, le han visto de pendejo, respire profundo. Cuente 5, 4, 3, 2, 1. Ahora resulta señores, oh sorpresa, que el informe preliminar o como se le quiera llamar, no lo hizo el Inacista. Nos enteramos después de pasarnos más de una semana hablando de, no, porque el informe del Inacif, no, porque si entonces el informe, no, porque si el Inacif debió hacer un informe preliminar, bla, 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 bla. Más de una semana refiriéndonos al Inacif y ahora salen dos patólogos o personalidades avaladas a decir que no, a aclarar después de, lo cual por cierto me resulta sospechoso. La demora en aclarar que el Inacif no hizo ningún informe al cuerpo de Esmeralda y esperar hasta ahora para decir eso es sospechoso. Entonces usted se preguntará, bueno, y si no fue el Inacif, ¿quién lo hizo? Bueno, lo hizo el Instituto Nacional de Patología Forense. Hacer un poco de historia. El Instituto de Patología Forense que durante años y años lo dirigió Sergio Sarita Valdés era el que se encargaba en República Dominicana de hacer todos los estudios en torno a cuerpos de personas que habían perdido la vida en situaciones confusas, situaciones trágicas. Luego surge el Inacif. Y al menos en teoría se hizo una división de funciones. Por ejemplo, el Inacif se encargaba específicamente de decesos violentos. Entiéndase, toda aquella persona cuya vida se perdiera en acciones violentas. En cambio, el Instituto de Patología Forense se quedaría asignada específicamente a decesos que tuviesen que ver con intoxicaciones, que tuviesen que ver con irrupción de la vida, que tuviesen que ver, por ejemplo, con mala práxis médica o lo que pudiera derivar en la iatrogenia o iatrogénesis más atroz. En fin, ese tipo de cosas. Pero para nuestros fines, para nuestro comentario, baste la siguiente diferencia. Inacif decesos violentos. Entonces, patología y forense se encarga de lo que tiene que ver, por ejemplo, con maternidad e irrupción de la vida. Tenga en cuenta esta diferencia para lo que voy a decir ahora. Quienes van a buscar el cuerpo son la gente del Inacif. Pero la gente del Inacif, cuando ve el cuadro, dice, ah, esto es un caso de irrupción de la vida. Esto no nos toca a nosotros. Y entonces le llevan el cuerpo a patología forense, que es donde en efecto se hace finalmente el informe como tal. Nuestro equipo de producción pudo avalar que en efecto se trata de patología forense y no del Inacif. Y aquí tenemos que hacer un mea culpa, porque a pesar de que varios medios tenían en sus manos ese informe, nadie hasta ahora se percató de ver la letrica chiquita que decía Instituto de patología forense, no Inacif, incluyéndonos a nosotros, que ahora tuvimos que verificar y rectificar que en efecto era patología y forense. Pero cuando le llevan ese asunto a patología y forense, porque se supone que es una irrupción de la vida de un niño, en fin, ellos, que son los que al menos en teoría descartan lo de la irrupción de la vida, no tienen la competencia para decir, pero es que esto no nos toca a nosotros. Esto es un deceso violento, porque aquí no hay aquello. Entonces, se quedan con el cuerpo y no se lo regresan al Inacif. Estamos aparentemente ante un huevo. Estamos aparentemente ante un error de parte y parte, a no ser que, y aquí estoy especulando, pero tengo que especular para tratar de procesar este huevo. Aquí, señores, hay un error de parte y parte, a no ser de que haya una parte oculta que haya propiciado ese error. Supongo a usted que hay alguien que no quiere que sepa o que se sepa que lo que ocurrió fue exactamente tal cosa y por eso, entonces, propició el envío del Inacif a patología y se encargó de que se quedara en patología. Alguien dijo por ahí que de cara a este señor era, digamos, más, más dificultoso lidiar con un, con un, digamos, homicidio, a tener que lidiar con un, con un, con, o sea, de cara a la familia, por ejemplo, se le salía más de las manos el tema si continuaba luchando la hipótesis de la irrupción de la vida, porque esa hipótesis le daba más, digamos, le daba más, más grietas a John Kelly. Hoy, honestamente, yo no sé si el asunto va por ahí, no puedo decirlo. Ahora, una de dos, ¿cómo es que el Inacif llega y se equivoca viendo que supuestamente hay una irrupción de la vida y manda el asunto para patología? Pero entonces, patología cuando lo recibe también se equivoca porque no logra descartar a tiempo el tema de la irrupción de la vida y decir, esto no nos compete a nosotros, esto le corresponde al Inacif. ¿Y por qué aquí esta confusión es vital para adentrarnos en toda la incertidumbre que estamos nosotros? Aquí viene la respuesta. Porque en patología, por ejemplo, al no estar especializados en decesos violentos, no tienen los mecanismos ni el peritaje para determinar, por ejemplo, el cómo y a raíz de se produjo el deceso. Por eso es que entonces no les queda más que hacer un informe preliminar que según el mismo Sarita Valdés, irónicamente, que ese instituto lleva su nombre, él descartó eso como una incompetencia. Él dijo, eso o es definitivo o no lo es, pero se emitió en el instituto que lleva su nombre, patología y forense, doctor Sergio Sarita Valdés. Pudiera ser que el mismo Sarita no estuviese al tanto de que eso fue en patología forense, no sé. Aunque a mí en particular me parece sospechoso que él descartara la hipótesis de la irrupción de la vida sobre la base de que él no vio, yo no vi los, hay algo que se le forma a la mujer aquí internamente que se da solo cuando la misma está en proceso de gestación, se me escapa el nombre ahora. Pero él se refirió a eso y dijo, yo no lo vi. Me parece una declaración muy cómoda, doctor. Pero bueno, continuamos. Entonces, como ellos no son especializados en la detección del cómo y la causa de un deceso violento, pues ahí se pudiera explicar por qué en patología y forense, no en el INACIF, se hizo un informe tan, digamos, tan decadente, tan falto de, que me consta a mí que fue criticado porque muchos médicos que se pusieron en contacto conmigo me iban diciendo cuáles eran las falencias de ese informe preliminar. Entonces, ahí yo pudiera entenderlo. Ahora, pero ellos estaban en un error porque lo que tenían que hacer era llevarle eso al INACIF. Que en el INACIF, como son expertos en trabajar con decesos violentos, entonces, con toda seguridad, iban a poder hacer un informe mejor acabado. Esto es lastimoso. ¿Por qué? Porque, por lo visto, hubo descuido, o yo no sé, mientras estuvo con John Kelly en el tema del sangrado, independientemente de lo que pasó, del ultraje, de lo que ya se ha hablado, ok, pero el mal menor era dejarlo ahí. El mal mayor era manejar la situación de una forma tan descuidada que eso le costó la vida a la muchacha. ¿Lo voy a entender? Entonces, no conforme a eso, se produce entonces ahora un error en el manejo del cuerpo. Literalmente imperdonable. Pero más que imperdonable, sospechoso que esto se revele más de una semana después. Si no hay una mano detrás que propició este error a propósito, al menos estamos ante una tapadera de profesionales, tanto en el Inasif como en patología, han reconocido para sí que se equivocaron. Y por eso están ahora, más que, digamos, más que queriendo explicar el por qué y o el cómo del caso Esmeralda en particular, a sabiéndose que adentrarse en eso puede exponer el error tanto del Inasif como de patología. Lo ocultaron y ahora saltan, no sé quién fue que saltó con eso, pero eso está en listín diario, saltan con esa perla de que el informe no fue Inasif que lo hizo, que fue patología. Saque usted sus propias conclusiones. Ahora, lo que queda claro de todo esto es que si en este tema hubo especulación torrencial a Granel, no fue culpa de la opinión pública, fue culpa de las autoridades que con el manejo que le dieron al tema y al no poder decir de entrada, miren, fue esto, tan, 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 tan. Al no poder establecerse eso porque hubo una pésima manipulación del cuerpo y un error en torno a donde debía estar, se produce entonces un informe incompetente. Entonces, a la opinión pública no le quedó más remedio que tratar de buscar, digamos, la causa y todo lo demás a través de su propio raciocinio colectivo. Al final del día, la culpa no fue de nosotros, ni de usted que me está viendo, que pensó todo, ni nuestra. Mírenlo ahí. Ahora ellos, una semana y media después, es que sabemos que no fue Inasif, que fue patología. ¿Pero por qué? Porque se están tapando entre ambos. Así de así. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes, que es Resorte Media. Y te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Se sigue hablando de la muchacha que fue con la vestimenta de la bandera de la vecina nación al frente del Congreso Nacional donde se estaba efectuando la rendición de cuentas y ella que pertenecía a un movimiento que estaba abogando por una extensión o más bien por la reelección del presidente Luis Abinader. Entonces, este tema se ha investigado. Palacio, etcétera. En fin, yo no sé si ellos han dado con quién o quiénes están detrás de él. Pero hay algo claro aquí. ¿A quién beneficia ese show? Bueno, ese show beneficia, y voy directo al grano, beneficia a Abel Martínez. Porque el candidato de la oposición que ha monopolizado el tema de, digamos, el tema del nacionalismo, del patriotismo, de la protección de nuestras fronteras, es Abel Martínez. Nada más fácil para Abel Martínez de cara a la lógica de su discurso que montar un show a ese nivel frente al Palacio Nacional. Hay algo que yo puedo establecer. Esto no fue casual. Esto fue armado. Y no fue armado por el gobierno. Hay algunos colegas que me han dicho que sí, que fue el gobierno que armó esto. Y me dan sus explicaciones. Yo escucho sus opiniones. Pero digo, no, 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 no. Eso no fue el gobierno. Y yo pudiera decir que los tiros le están llegando cerca a Abel Martínez, a su equipo. Yo no puedo decir que fue él. Ahora, en Palacio se está investigando eso. Entonces, ¿se imaginan que en el Palacio Nacional se descubra, se certifique, se avale? Fue el equipo de Abel Martínez que hizo eso. Yo no sé qué va a hacer o cómo lo va a tomar el gobierno a partir de. Aunque Abel Martínez, y esto fue una actitud, una respuesta sospechosa, él no esperó una hora para responderle al discurso. Abel Martínez debió tomarse unas cuantas horas más para que la reflexión sobre la cual él emitía su crítica al discurso fuese creíble. Claro, es muy posible que él tuviese el discurso en sus manos antes de porque se han escrito. Pero, era más fácil para él simplemente sentarse a escucharlo, que es lo que imagino él hizo como muchos millones de dominicanos en el país, ¿no? Pero ese tema, no sean ingenuos, independientemente de lo ingenuo que lo busca ella, que tiene facciones de ser una nacional del vecino país, esa muchacha, sus pómulos, no necesariamente su color, pero fíjense que ella no hablaba español de manera fluida. Fíjense en eso. Entonces, le digo, caramba, ni siquiera Leonel Fernández. Ese hecho puntual que ocurrió ahí, a quien beneficia es Abel Martínez. Y mi olfato en el juego de poder me dice a mí, investiguen por ahí. Claro, esa es mi presunción. Eso es lo que me da rápidamente mi lectura de los hechos. Ahora, a este segundo, ¿sabe ya el palacio quienes ejecutaron eso? Bueno, no sé qué decirles porque todavía el presidente no sabe quién filtró los decretos que por lo visto él tuvo que echar para atrás. así que ya usted podrá imaginarse. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. en el 829-他 cumplió Studia Gracias por ver el video.